El sospechoso lleva un enorme guante mecánico en el brazo derecho y va acompañado de un perro robot muy violento. Espera, déjame ver eso. Será un error. Este no para de hablar y su naturaleza inestable hace sospechar que tenga la rabia. ¡Es extremadamente peligroso! ¡Alerte a la policía si ve a estos individuos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una broma? Decidme, soy violento. Soy obediente. Y no soy un perro, soy un robot de compañía de clase H. ¿Y ahora? También sabéis los dos en el cartel. Por mi curvo se están buscando. Y ya tampoco podemos coger el tren. ¿Qué le vamos a hacer? Seguiremos en este coche. ¿Qué? ¡Estás como una cabra! Pero tú no has oído a Jimmy. Esto no es más que un montón de chatarra. Probablemente moriremos de sed. ¿Se te ocurre algo mejor? Me parece que no. ¡No me lo puedo creer! ¡Ni una bestia se atrevería a cruzar el desierto así! ¡Ni una bestia! ¡Ni una bestia se atrevería a cruzar el desierto así! ¡Ni otra sustenta! ¡Ni otra! ¡No me lo puedo creer! ¡Ni otra! 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 ¡Ni otra!